...para que se realice, ¿no? Pero en principio es mañana a las 10 de la mañana la autopsia, después tienen que expedir el certificado de necropsia, después se tiene que conseguir la partida de función de la municipalidad de la isla del Guibio, porque ahí fue el accidente, luego el certificado de embalsamamiento, luego posteriormente el sellado del cajón, o sea, son una serie de pasos que hay que dar antes de la repatriación. Nosotros como consulado necesitamos todos estos documentos para proceder a levantar también el acta de función peruana y hacer el permiso de repatriación de los restos al Perú. Calculamos, ojalá, Dios quiera, que para el martes esté todo listo, o sea, que quizás el martes por la noche ya podrían estar viajando al Perú, ¿no? También depende del cupo, de los aviones, de los pasajes, etc. A más tarde, entonces, el martes podría estar llegando entonces el cuerpo de nuestra compatriota. No, el martes por la noche podría partir de Italia y llegar el martes allá, no sé, depende, puede ser quizá el miércoles, pero hasta el martes no creo que esté todo listo, ¿no? ¿Ha tenido usted contacto con los padres de Erika? Sí, sí, yo inmediatamente, luego de saber la noticia, hablé con el papá, después conversado, me llamó la hermana, y bueno, el momento es muy difícil para ellos, están muy tristes, pero claro, hay que aceptar las cosas como son. ¿Y los padres de Erika cuándo estarían regresando o van a regresar junto con su hija? Ellos, en principio, regresarían en el mismo vuelo que los resuportan. ¿Van a quedarse entonces a esperar todos estos procedimientos por los que van a pasar los restos de Erika? Sí, porque el papá o un miembro de la familia tiene que firmar los documentos. ¿La Cancillería está asumiendo los gastos de estos procedimientos? ¿La Cancillería peruana? Así es. No, 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 la Cancillería cubrirá los gastos de mis desplazamientos, la Cancillería peruana, todo esto lo cubre la empresa a la que pertenecía el barco siniestrado, ¿no? Los vuelos y el traslado de los restos también se va a encargar la empresa de costearlos. Sí, eso ha sido en el caso de nuestro compatriota que ya fue repatriado al Perú, igual en este caso, igual en todos los casos de las personas que subieron el barco cuando esta nave sufrió el accidente, ¿no? Es una responsabilidad de la empresa Costa Crociers. ¿De qué manera el consulado está apoyando a los padres de Erika? Nosotros hemos estado en contacto permanente con... Bueno, estuvimos cuando llegaron ellos, permanecimos allí un día. Yo tengo que regresar a... Mi sede es Florencia. Eso está a dos horas y media de... De la isla. De groseto y de la isla, ¿no? Entonces, claro, ha pasado ya dos semanas, yo tengo que estar en mi oficina, pero hemos estado en contacto permanente con las autoridades para conocer cómo se llevaba a cabo la búsqueda, qué resultados había, cómo estaban atendiendo a los señores Soria, qué facilidades se les daba, qué cosas habían solicitado. Ellos han tenido asistencia médica, asistencia psiquiátrica. Bueno, se les ha proporcionado todo lo necesario, ropa de abrigo, porque acá estamos en pleno invierno. O sea, realmente la compañía personal mía no necesariamente, pero sí el permanente estar en contacto para ver cómo avanzaban las cosas, ¿no? Claro. Imposible estar yo allá porque no puedo abandonar mi oficina dos semanas. Pero digamos que han tenido un papel representativo para con los padres de nuestra compatriota fallecida en el crucero. ¿Cómo? ¿Han tenido igual una representación ustedes para con los padres que han estado acompañándolos de alguna u otra forma? No, sí, sí. Nosotros, como le digo, hemos estado en permanente contacto con autoridades, representantes de la empresa y preocupados de que estas personas estén debidamente acompañados, seguidos, con intérprete, auxiliados por médicos, etc., para cualquier circunstancia especial que se pudiera presentar. Bien, gracias, consul.